Vamos a continuar amigos porque, atención, Coalición por Melilla intentó comprar 10.000 votos por correo para asegurar la victoria del 28M. Coalición por Melilla trató de comprar 10.000 votos por correo para las elecciones autonómicas del 28 de mayo y así asegurar la victoria. Así los pone la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional en un informe al que hemos tenido acceso. Dice, el juzgado encargado de la investigación sobre la compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Melilla atribuye a los últimos detenidos de la trama una decena de personas con vinculación con el Partido Regional Coalición por Melilla un delito de integración en organización criminal, además de uno electoral, según aseguran fuentes del caso. Los arrestados han quedado en libertad tras su paso por la comisaría y serán citados por la jueza en las próximas horas. La trama está directamente relacionada con personas del partido mayoritario del gobierno de Melilla. En junio de 2019, en coalición con el PSOE y un exdiputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos permitió desbancar a Juan José Imbroda de la presidencia. Las primeras investigaciones han permitido constatar que la trama aprovechaba las exigencias de la ley electoral para cambiar el sentido de centenares de sufragios. La norma solo obligaba a la presentación del DNI para retirar el voto, pero no para depositarlo. Pero aquí, señor Trejo, aquí no solo es un delito electoral. Esto es un delito de alta traición. Hay que ver que Coalición por Melilla es un partido cipallo del sátrapa de Rabat. Y ojo que si Coalición por Melilla hubiera ganado las elecciones en Melilla, ahora tendríamos una Melilla en pie de guerra contra el resto de España. Y una quinta columna metida en el propio gobierno de Melilla. Ojo que esto es más serio de lo que parece y no es broma. Esto de los pucherazos y de comprar votos y de no cumplir la ley electoral, etcétera, etcétera. A ver, el hecho de no cumplir la ley electoral ya nos estamos acostumbrando aquí en España, por parte del propio gobierno en sí. Y la ley electoral debería cambiarse y tener su propio contrapeso para aquel que no la cumpliera. Pero es cierto lo que usted dice, ¿no? Coalición por Melilla es un partido político pro-marroquí. Pro-marroquí hubiéramos tenido bastantes problemas. Y yo creo que el gobierno español debiera pronunciarse a este respecto al gobierno. El gobierno como tal, y si tiene que haber una crisis diplomática, que abra una crisis diplomática. Porque lo que no nos podemos permitir es que en una ciudad española, un partido pro-marroquí, compre votos para gobernar la ciudad y hacer y deshacer a sus anchas. Porque, ¿qué es lo que realmente va a hacer? Si gana coalición por Melilla, ¿qué van a tener? Las famosas fronteras que le prometió el muyahidín de Marruecos a Pedro Sánchez y que nunca abre. ¿Va a abrirlas y va a pasar por ahí lo que a ellos les apetezca? Claro, es que yo, es que antes se me olvidó comentar una cosa, es decir, al hilo de lo del Pegasus. Imagínese usted que se conoce que Marroco está detrás, que va a hacer el gobierno español. Es decir, que sale público. Pues si no la guerra, por lo menos una crisis diplomática en toda regla. ¿Y cómo va a hacer una crisis diplomática en toda regla con todo lo que…? Cuando es un traidor que está chantajeado y está viniendo al chantaje. Entonces ahí sí que veríamos que es un traidor y ahí cabría aplicarle… Bueno, ahí cabría aplicarle el 102.1 de la Constitución. ¡Ay, Sánchez, cómo te gusta tener los pantalones por los tobillos! Así le gusta que lo tengas por los tobillos a Puigdemont. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!